No pude, no pude, no pude alcanzarlo, ¿a dónde me llevan los pasos? ¿En qué momento invité a la muerte a vigilarle el sueño a mi vida? Ese día, esa noche, esa eternidad con ese desconocido, mi hijo de puta, soy el protagonista de la tragedia más culo, porque estoy caminando aquí en medio de la puta calle sin hacer nada, porque no me voy a la casa, váyase a la casa, no tengo casa, ni siquiera tengo donde ir a vivir 34 años, ni siquiera tengo donde vivir. ¿Qué pensaría mi abuela cuando me veía ella ahí en el jardín, dándole besos al inquilino? Pues no creo que nada, porque yo igual era un niño y los niños no tienen la culpa. Ella me admiraba, decía mi papá. Sí, cuando se murió, mi abuela, ella me admiraba mucho. ¿Qué hace por aquí tan solo mi hijo? ¿Por qué no está en la casa? No llore, mi hijo, no llore. Es que yo no he parado de llorar desde que nací, abuelita, de verdad. Y yo vivo con esta... ¿Con esta qué, mi hijo? Más bien venga, chico Ícaro, ayúdeme a afinar la guitarra. No, abuelita, qué pena con usted, pero las guitarras las haga afinar mi papá, no yo. ¿Qué le pasa, mi hijo? ¿Por qué está tan asustado? ¿Se acuerda de lo que le decía siempre? Hay que enfriarse la cabeza. Para morirse solo se necesita estar vivo. Morirse es como dormirse, pero soñar más largo. Solo tiene que orarle a Dios para que le conceda todas las cosas que necesite. Pero hay que trabajar y ahorrar. Ay, abuelita, qué pena con usted, pero es que yo no he podido ahorrar un culo. No le digo, mi hijo, pero todavía está a tiempo. Y para que no le toque quedarse acostado, mi hijo, mirándolos a todos en silencio, por última vez. Mientras tenga un pedazo de vida, usted no se imagina todas las cosas lindas que aún pueden pasar. Ay, mamá, no cerca tengas. Esa canción, abuelita. Esa canción es la de cuando yo estaba pequeño. Abuelita, yo no lo olvido. Paren, 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 por favor, por favor, paren. Stop the water, I wanna get off, I wanna get off. Palomo, ¿y qué está haciendo aquí? Puta, yo así de feo, marica. Limpiase la cara. Limpiase la cara. Sí, mi pesquis. Tenemos que agradecer que nos conocimos. Todo lo que nos pudo no haber pasado nunca. Sí, pero yo todavía estoy muy entusado, Palomo. Tú eres el niño de las palomas. Sí, mi pesquis, pero así ambos lo decidimos. Nada de lágrimas. Bueno. Porque eres maravilloso y tienes que creértelo. Ajá. Venga, vamos. ¿Eh? Eres pisis de signo solar ascendente, Leo. Ajá. Acuérdate siempre de eso. Sí. Eres mi primer amor. Ajá. Y el primer amor nunca se me viene. Un momento, espera, espera. Espera, espera. El camino nunca espera. No, no, espera, Palomo, chao. Bueno, chao, 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 palomo. Yo... Ya me voy. Ya, chao. Yo te... Oye, no te pierdas. Chao, pero no te pierdas. Yo te llevo conmigo. Yo te llevo contigo siempre. Yo te llevo contigo siempre. ¡Puta! ¡Yo soy el hijo de la noche! ¡Yo soy el hombre! ¡Yo soy el avacate! ¡Yo soy la niña! ¡Yo soy el atlas con el peso! ¡Yo soy el diablo! ¡Yo soy la noche! ¡Yo soy la vida! ¡Yo soy el polvo! ¡Yo soy el polvo! ¡Ah! ¡Yo soy... Tranquilo, mi hijo. Tranquilo. No llore. No se preocupe que yo estoy bien. Acuérdese que lo más difícil es comprender, pero nadie puede detener al que comprende. Dígale a su papá que lo amo mucho y a su mami que gracias infinitas por hacer todo lo que hace por ustedes. Cuide las niñas y huélese a la casa y renazca. Y tenga en cuenta que antes que la muerte está la vida. La vida. Y huele, Ícaro. ¡Huele! 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 ¡Huele!